Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me vuelve inestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí, y reescribiste mi futuro, es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre Yo siempre creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz En ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz En ti, y mi dolor, se quedó kunан libre